Como hemos anunciado, tenemos ya en la línea vía Zoom al abogado Javier Narváez, director de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil, para conversar precisamente sobre las medidas que tanto el COE nacional como el COE cantonal han tomado. Abogado Javier Narváez, muy buenos días, Guasino Delgado los saluda, bienvenido a los micrófonos Radio Forever vía Zoom. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días a usted, a los que lo acompañan en la mesa de la radio y a los ciudadanos que en gran número a esta hora los escucha en este momento. Sí, precisamente para el beneficio de la ciudadanía que nos está escuchando, Javier. Una vez que ya ayer el COE nacional tomó nuevas medidas para proteger a la ciudadanía, a las familias de esta variante Ómicron, ¿cuáles son las disposiciones del municipio de Guayaquil? Bueno, desde hoy empieza a exigirse lo que sea dispuesto, pero los controles ya se han venido dando desde hace mucho tiempo atrás y la opinión pública así lo ha visto, las clausuras, las multas así lo han denotado y el esfuerzo que nosotros hemos venido desarrollando desde que se inició la emergencia nacional por esta pandemia mundial no han parado, estimado Washington. Hemos desplegado, como lo hemos venido haciendo sobre todo en fechas festivas, a un delegado municipal en los 20 centros comerciales grandes que tenemos en la ciudad, entre medianos y grandes, en el horario de las 12 del día hasta las 8 de la noche. Ayer no se registró mayor novedad, sin embargo, a medida de que se va aproximando ya la fecha de Navidad y la de fin de año, entendemos que la concurrencia va a ser un poco mayor. Nuestro trabajo allí en conjunto, y esto quiero dejarlo claro, en conjunto con personal que designe cada uno de estos centros comerciales es a verificar que se cumplan con las medidas de bioseguridad respecto especialmente del aforo que deben mantener, que es el 75% de los centros comerciales y la exigencia del carneo certificado de vacunación que tiene que hacerla personal del centro comercial desde el ingreso por la vía vehicular y por la vía petronal hacia los ciudadanos. Bien, ahí hay algunas disposiciones, ¿no? La limitación de aforos durante festividades, Navidad, Año Nuevo, mercados y ferias, supermercados, una persona por familia, 75% de aforo, restaurantes, patios de comida, templos, religiosos, ferias, 50% de aforo, provisión total de eventos públicos y privados, bares, discotecas, centros de tolerancia. Pregunto, Javier, la cantidad de agentes municipales, ¿cómo va en este tema como para que se dé el control, básicamente, y qué pasa si se encuentra a alguien funcionando? ¿Hasta qué nivel de multas o de clausuras? ¿Cómo se trata este tema? Bueno, el COE cantonal está por emitir una resolución el día de hoy, precisamente viendo lo que el COE nacional ha dispuesto. Eso sí que quede claro, nosotros no vamos a dictar ninguna medida, ni nos vamos a acoger a ninguna medida que el COE nacional ha dado, en tanto en cuanto esta medida no sea perfectamente controlable. nosotros aquí no lanzamos aventuras, como el hecho, por ejemplo, de prohibir la quema en los años viejos, que en su momento se dijo, aquí esto no está prohibido, entendemos que esto se hace en núcleos familiares reducidos en cada inmueble, por tanto, era, aparte de una medida absurda, era una medida en poder incontrolar. Nosotros no podemos controlar 600.000 inmuebles en la ciudad. Entonces, de la misma manera, todas estas otras medidas que no sean posiblemente descontrolar, nosotros no las vamos a dictar y si el COE nacional lo ha dispuesto, pues tendría que poner los recursos, tendría que destinar su personal para aquello, porque nosotros tenemos nuestro personal dispuesto ya en otras actividades, como por ejemplo la ayuda que estamos dando a la policía para el combate a la delincuencia, tenemos el control de nuestros propios problemas, de nuestros propios asuntos, como el comercio informal en la bahía, y una serie de eventos más. Ahora el control de los centros comerciales, el control de los mercados, pero de ahí ya ponernos a controlar bares, discotecas, centros de tolerancia, sin tener el personal y el recurso suficiente para hacerlo, no lo vamos a dictar. De acuerdo, Luisa María está con nosotros, Javier. Muy buenos días, Javier. Entonces, básicamente, y como lo conocemos, quizás la ciudadanía se ha confundido en los últimos días, porque como ha habido tantas resoluciones y pronunciamientos por parte del COE nacional, por parte de los COE locales, normalmente lo que ocurre es eso, el COE nacional exhorta y los COE cantonales asientan esas medidas en las resoluciones que ya rigen para las jurisdicciones, ¿no? En este caso, usted nos dice que el día de hoy va a haber un pronunciamiento. ¿Podría considerarse, sí, el hecho de ampliar los lugares en los que se va a solicitar el carnet de vacunación, que como usted bien menciona también, inicia ya hoy en salones de eventos, hoteles, centros de convenciones, teatros y cines, pero sí se estaban quedando por fuera quizás otros puntos de concentración importantes en esta época, como los centros comerciales? ¿Cómo está, Luisa María? Buenos días. Sí, es una pregunta muy de analizarla. Tomemos en cuenta que los COEs nacionales dictan medidas a nivel nacional sin considerar a veces lo que pasa en cada localidad. Nuestra localidad ha experimentado a través de esta pandemia situaciones distintas precisamente por, un lado, el control que nosotros hemos hecho, que no ha sido perfecto, pero ha tratado de ser efectivo, y por otro lado, en la parte formal, sobre todo, hemos tenido la colaboración y la ayuda de las personas que están al frente de este tipo de actividades o de negocios. Entonces, nosotros mal podríamos hacer en acoger medidas del COE nacional cuando a lo mejor la realidad de Guayaquil es otra. Guayaquil, sabemos todos que es eminentemente comercial, es el motor económico del país, y reitero, nosotros no vamos a lanzar medidas que no vayamos a poder controlar y que simplemente estén en el papel. Más allá de que, reitero, sí pedimos a los ciudadanos que hagan su parte como ciudadanos comprometidos con esta situación, con esta realidad, y de la mano con la autoridad, y a quienes son propietarios de este tipo de establecimientos que también hagan la suya. Ahora, también hay incentivos, nos entrábamos ayer, porque la medida número uno siempre va a ser el hecho de que la ciudadanía se vacune, ¿no?, se proteja por esa vía. ¿Qué incentivos hay para esas personas que no se han decidido quizás todavía o a empezar con el esquema de vacunación o a completar? Bueno, la señora alcaldesa lo anunció, hay una reducción en el pago de los impuestos a quien demuestra que ha sido vacunado, pero más allá de todos estos incentivos que son importantes para la economía, este es un tema vital, este es un tema que va más allá de incentivos, que va más allá de clausura, que va más allá de multa, que va más allá de restricciones, de confinamiento. Este es un tema de vida. Está demostrado que las personas que se agravan y las personas que fallecen son aquellas que no han sido vacunadas, más allá de que si a lo mejor no soy el experto en la materia, pero si hay algún u otro caso aislado, seguramente se debe ya a patologías que cada ciudadano experimenta de tipo grave. Pero en todo caso, ahí están los resultados, no solamente en el país, es a nivel mundial, el virus se contuvo, sobre todo aquello que tenía que ver con las hospitalizaciones graves y con las muertes, precisamente por la vacunación en la que, como vemos ya, ante esta nueva variante, vamos a una tercera dosis que ya muchos ciudadanos nos están haciendo. Pero reitero, Luisa María y todos los que están y nos escuchan, esto va más allá de cualquier beneficio que pueda obtener el ciudadano de tipo material. Esto es una situación de supervivencia, es vida, realmente lo que está en juego. Estamos conversando con el abogado Javier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. Javier, respecto de manera específica a la disposición del COE Nacional, mercado, ferias, supermercados, entre paréntesis dice, una persona por familia, centros comerciales, museos, entidades financieras, entidades gubernamentales, con atención al público, con un aforo máximo del 75%. Ahí pregunto dos cosas, pero respecto a la bahía, un lugar tradicional de Guayaquil en donde siempre hay aglomeraciones, ¿qué disposición puede existir allí para controlar primero el aforo, 75%, y luego que solo ingrese una persona por familia? Tampoco sería práctico, Javier. Precisamente Washington le decía, ¿no? Más allá de que esté en un papel y que da risa, yo siempre traigo el ejemplo del Chavo del Ocho, cuando la chilindrina le dice al papá, ¿puedo ver la televisión? Sí, puedes ver, nada más no la prenda, le dice. Imagínese usted, esto es una situación de risa. Yo creo que más allá de la intención del COE es hacer un llamado a los ciudadanos, porque no lo vamos a poder controlar Washington. Probablemente la gente ni siquiera documento tenga, ¿cómo yo sé si es miembro de su familia o cómo veis? Si no se pone en el número uno en la fila, sino que se pone en el décimo puesto o en el vigésimo puesto, siendo miembro de un núcleo familiar. Esto es una cuestión como un llamado a la conciencia, básicamente. Controlar, sancionar, imposible de ese punto de vista, imposible. Si hay responsabilidad, por ejemplo, en los mercados que están bajo nuestra custodia, donde los guardias, en conjunto con quien administra ese mercado, tienen que verificar el aforo, sobre todo. Es que aquí hay que decirlo también Washington, Luisa María y los que nos acompañan. Esto que está aquí es una cuestión más de cuidado, más una cuestión de verificar aforos, más el hecho de saber si es primo, hermano, si van dos, van tres, van cinco. Obviamente lo del carnet de vacunación también está hasta susceptible a que se lo falsifiquen, quizás, quién sabe. Pero es, reitero, controlar los aforos, verificar si ya la capacidad del mercado llega a lo que está permitido, simplemente cerrar la puerta y que se espere, como se hizo en los tiempos más agudos de la pandemia en los comisariatos. Recuerden que había en la fila afuera, esperando lo mismo en las filas de la metrovía. Ahora, reitero, estas son situaciones que más se pide a la ciudadanía que colabore, más allá de una sanción que, para mí, de la manera como se desarrollan las cosas y las circunstancias, muy difícil se puede sancionar. Javier, en esto estamos totalmente de acuerdo y precisamente entrevistando a otros expertos en materia de salud específicamente. Ellos decían que más que el control, realmente debe haber educación, información, para que la persona sepa el riesgo que está corriendo si no cumple las normativas. Javier, por ejemplo, y quiero tratar el tema del transporte público en la ciudad de Guayaquil, en donde hay denuncias que hay personas que suben sin mascarilla, hay fotografías inclusive, hay personas que si usan mascarilla no se cubren la nariz y resulta que esta variante Omicron ya no necesita que alguien haya comido algo o que le llegue a la garganta, sino que directamente por la nariz llega a los bronquios. Entonces, en un bus en donde las personas no utilizan la mascarilla o hay más allá de la capacidad del bus, no va a haber aforos, etc. Javier, ahí la autoridad pues ya también me imagino que no tiene control. ¿Será nada más educar, que el chofer vaya repitiéndoles, etc., etc.? ¿Qué hacer en ese caso, Javier? Exactamente lo que usted dice, Washington, y lo que usted orienta y es lo correcto que deben hacer los comunicadores. En ese sentido tienen que ir sus puntos de vista, sus comentarios, sus opiniones, porque es realmente imposible. Tome en cuenta, Washington, que el transporte público se llama público porque ofrece un servicio público, pero es privado. Los buses convencionales son privados. El señor que conduce es el propietario o es el trabajador del ente privado. Lo mismo la metrovía. La gente cree que la metrovía es municipal, está equivocada. Nosotros ideamos el plan como tal, hicimos la parada, controlamos que salgan los carros, los buses a tiempo, que haya un buen servicio. Pero desde el chofer hasta la persona que está en las estaciones cobrando, todo eso es privado. Entonces, si ellos no lo pueden controlar, teniendo ahí, estando ahí en el lugar de los hechos, la actuación, no podemos tampoco destinar a un policía, a un agente del ATM, para que vaya a cubrir todas estas paradas, cada parada de bus, porque ellos también tienen su otra actividad, que es la del control del tránsito en toda la ciudad. Entonces, es una cuestión de educación, como usted bien lo decía, es una cuestión de conciencia de los ciudadanos, pero más allá de eso, el transporte público, y yo sí lo diferencio con el evento social, con el evento de diversión o de distracción. Alguien una vez me decía, pero si en el centro comercial usted permite que entren 5.000 personas, claro, la capacidad es para 30, 5.000 es el 20%. Entonces, ¿por qué no se permite en los malecones, en los sitios de distracción? Porque es eso, distracción. No estábamos en su momento para distracción. En cambio, el centro comercial tiene sus necesidades de comprar, de abastecerse de alimentos en los comisariatos, o de ir a comprar algún otro tipo de cosas necesarias. Lo de acá es diversión. El transporte público es una necesidad. La gente se transporta porque tiene que ir a sus trabajos, porque tiene que hacer una infinidad de actividades. Pero, obviamente, no es lo mismo que ir a una gran feria, a una gran fiesta, que puede ser relegada a un segundo plano, o ahí sí tomar las medidas. Pero siempre, desde el ciudadano, mi estimado Washington, el ciudadano es el que tiene que ver dónde está el peligro, y ante eso, o tomar las recaudas, o mejor dicho, no ir, apartarse, y poder también colaborar de esta manera con la autoridad. Luisa María. Decía el día de ayer el secretario del COE Cantonal, Alan Hakai, evitar sobreexponerse, o sea, cumplir con las actividades que son necesarias a hacer, pero las que se pueden evitar, o las que no es obligatoria la asistencia, pues preferiblemente no hacerlas, dadas las condiciones actuales. Ahora yo le pregunto, abogado, el tema de los monigotes, que también en ese sentido se generó una polémica. Ayer lo decía el presidente del COE Nacional. Pueden quemarlos, pero solo entre círculos familiares, cercanos, y sin generar aglomeraciones. Y pedí una vez más que intendencias y dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados controlen el tema. Sí, y yo lo dije el día lunes, una vez que salió, lo dije en el Coavisa, que era una medida imposible. Es fácil decir, controlen esto sin dar los recursos. Y entendemos que la quema de monigotes es un tema muy familiar, es muy local. Generalmente uno no se traslada masivamente a quemarlo con el barrio. Uno lo hace fuera de su casa, al menos en ese momento. Ya luego que se vaya a divertir al baile, eso es otra cosa. Pero en cuanto a la quema de monigotes, era exclusivamente en cada inmueble. Eso significa que lo hace el mismo vínculo familiar en esa casa, padre, hijo, esposa. Y iba de la mano, obviamente, con la venta. Porque por un lado se autoriza la venta, que estas personas, estos artistas, estos ciudadanos microempresarios, como se llame, hacen de esto su única vez al año, la reactivación económica, y luego decirle, se puede vender, pero no se puede quemar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso desalienta al ciudadano de que vaya a comprarlo, porque no lo va a poder quemar. En buena hora, esta medida ha sido revisada, porque era absurda. Y volvemos a lo mismo. El llamado a los ciudadanos, ok, te permito, pero hazlo bajo estas reglas, bajo estos parámetros, para evitar cualquier tipo de situación. Una última inquietud, Javier, y muchas gracias por toda la información. Playa Varadero. El fin de semana va a ser desde el viernes, sábado, domingo, igual. El aforo del COE, setenta y cinco por ciento, y horario de seis de la mañana a seis de la tarde. ¿Alguna, algún detalle al respecto, para compartir con la ciudadanía, que quiera visitar la playa? Sí, 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 por supuesto. No está restringida tampoco. Ahí tenemos control con agentes de la policía metropolitana, los mismos comerciantes que ahí operan en los patios de comida, y la ciudadanía sí ya se ha educado en cuanto a Playa Varadero, que es lo que está bajo nuestro control. Va a mantenerse como se ha hecho en otras ocasiones, esta vez no va a ser la excepción. Entendemos que no hay una concurrencia masiva para estas épocas. Ahí la gente más migra a Salinas, donde tiene sus propiedades, etcétera. En todo caso, igual va a haber el control, igual va a estar ahí personal de la autoridad, y los que están ahí, que también nos ayudan en este control, porque ahí tenemos un parqueo que es la que permite el acceso, y eso lo tenemos controlado desde la puerta, donde tranquilamente se puede cerrar, porque no hay otro acceso para llegar a Playa Varadero. Hay dos portones en las que ingresan tanto Pernodal como Vicular, que perfectamente son cerradas en el momento de que se produzca ya una concurrencia masiva, cosa que, por ejemplo, no se puede en Playas Villamil, que eso es todo desabierto, tampoco en Salinas, es imposible controlar, más allá de una cinta que creo que ponen a veces a lo largo del malecón, pero nosotros en esta parte sí podemos tener el control, porque reitero, desde los ingresos tenemos unos portones. Muy bien, pues, Javier, muchas gracias por haber compartido con la ciudadanía, y estamos avisados, ¿no?, lo importante es la salud. Muy amable, muchas gracias por habernos atendido el día de hoy. A usted, Washington, a Luisa María, y a todos los que hacen Forever, les deseo un mejor año que el que se va, bendiciones, salud, y pues que el próximo año nos reencontremos para continuar en lo que nos gusta, en lo de ustedes, la comunicación, y en cuanto a los servidores públicos, el servicio, que es lo más importante que los ciudadanos aspiran. Muchísimas gracias, que tengan buen día, a la orden siempre. Igualmente, feliz Navidad y un abrazo, Javier. Vamos a la pausa comercial. Gracias.